En la fase nacional de los Súperate, los tulueños tenemos una campeona, se trata de Natalia Hurtado, quien ha logrado este importante triunfo gracias al desempeño que ha ejercido en sus entrenamientos. Isabela siempre se ha apasionado por el deporte y desde los 9 años conoció la disciplina con la que espera ser campeona olímpica. Yo empecé desde muy pequeña en natación, patinaje, fútbol, baloncesto y el profesor de educación física del colegio de la Santa Clara me dijo que practicara atletismo y desde el primer día que mi padre me trajo a entrenar acá me gustó mucho ver a las personas correr y desde ahí estoy. La tulueña de 14 años ha representado al municipio en múltiples ocasiones en campeonatos departamentales, donde ha dejado el nombre de Tuluá en lo más alto. He participado en múltiples que son 600 metros planos, 80 metros vallas, lanzamientos, salto alto, pruebas individuales también, pero me he destacado mucho en velocidad que son vallas y 400 metros planos. La deportista acaba de coronarse como doble campeona nacional en los Juegos Súperate, subiéndose al podio en tres ocasiones, pues en los 80 metros planos y en los 150 obtuvo la presea dorada y en los relevos 5x80 obtuvo la medalla de plata. Mi sueño es ser una campeona en el atletismo, tener muchos logros. La atleta buscará las marcas necesarias para representar al país en torneo internacional. Llegar a unos Juegos Olímpicos, unos suramericanos más allá, unos Juegos Mundiales donde yo pueda participar y quedarme allá de oro. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.